Hola, soy Ivo Aurelio Mendoza Rueda, médico pediatra. Estoy invitando a las madres del cesáreo y de la región a que vengan a donar leche materna, ya que donar leche materna es donar vida. El Hospital Rosario Pumarejo de López dispone de un banco de leches que es único en la región Caribe. ¿Por qué es importante la lactancia materna? Porque es el mejor alimento que existe en la naturaleza. Transfiere defensas de la madre al niño y es completamente gratis.